bienvenidas a este nuevo vídeo aquí quiero mostrarles estas flores que estuve realizando en tercera dimensión y en este vídeo les voy a mostrar cómo es que yo las realicé ustedes las pueden utilizar para lo que ustedes quieran decorar o inclusive para su set voy a estar utilizando este papel encerado que es el que viene en las formas para uñas esculturales y este pincel número 5 y aquí como se pueden dar cuenta yo le estoy poniendo a mi monómero unas cuantas gotitas de acetona pura voy a comenzar poniendo una perla le voy a dejar que se auto nivele y le voy a empezar a dar forma en como un medio círculo aplastando la con el cuerpo de mi pincel y voy a hacer el mismo procedimiento con todos los pétalos que voy a estar realizando ahora ya que perdió el brillo la primera perla que va a ser lo que voy a estar utilizando para hacer el botoncito de mi rosa voy a empezar a desprender una orilla del papel encerado y lo voy a enrollar como un taquito y esto va a ser la base de nuestra rosa ahora voy a hacer el mismo procedimiento de levantar el pétalo para así pasarlo y adherirlo al botoncito de mi rosa una vez que realizamos los pétalos y estos pierdan su brillo se pongan mate se va a ser muy fácil manejarlos y moldearlos de la manera que nosotros queramos poner cada pétalo entonces realmente es un material muy fácil de trabajar voy a hacer el mismo procedimiento prácticamente esto es repetitivo voy a hacer medios círculos aplastarlos con el cuerpo de mi pincel dejar que pierdan su brillo y empezar a levantarlos para así seguir armando mi rosa como aquí yo veo que ya perdió bastante brillo y antes de que se me seque por completo vuelvo a mojar el pétalo por el centro para que se adhiera muy bien a todo el resto de mi rosa y Música Aquí como se pueden dar cuenta a la hora de querer levantar este pétalo se me rompió de una orilla Entonces no pasa nada simplemente quito el excedente de producto y sigo colocando el pétalo como lo hice con los pétalos anteriores Tenemos que aprender que estas rosas que nosotros vamos formando no tienen que ser perfectas De hecho mientras más imperfectas sean más bonitas y más vistosas van a quedar Aquí en los últimos pétalos manejo las orillas hacia abajo para que tenga un poquito de más movimiento y este es el resultado de mi primer rosa Aquí voy a seguir el mismo procedimiento para hacer una rosa de otro color Pero como se pueden dar cuenta aquí mi semicírculo no me está quedando Entonces vuelvo a juntar todo el producto para formar una perla y ahora sí a realizarlo de una mejor manera Este pedacito se los dejé para que ustedes vean que fácil es manejar el acrílico realmente Mientras no se seque por completo ustedes pueden moldearlo de la manera que ustedes quieran Vuelvo a formar aquí el botoncito de mi rosa para así empezar a formar todos los pétalos y armarla ¡Gracias! 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 Y realmente nos ayuda muchísimo el acetona pura a ponerle unas cuantas gotitas a nuestro monómero Cuando hacemos tercera dimensión cualquier tercera dimensión que estemos haciendo Ya que esto nos va a acelerar el tiempo de secado en el producto Va a hacer que nuestras perlas se queden estables en el lugar que las pongamos Y no se nos desplacen hacia todos los lados y podamos manejar muchísimo mejor el producto ¡Gracias! 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 Este es el resultado final de ambas rosas así lucirían en las uñas dependiendo el gusto de cada quien Para mi punto de vista quedaron hermosas y siento que le dan un toque bastante delicado a nuestras uñas A pesar de que las flores son bastante grandes Recuerden que ustedes pueden hacer el tamaño de las flores como a ustedes más les guste De igual manera van a lucir muy bonitas Y espero que el video y el contenido de este haya sido de su agrado Muchas gracias por ver